Es un poquito agotador, estamos hace 5 días, primero no teníamos ningún tipo de atención, después empezaron a traernos una bandeja con fiambre y queso, de parte no sé de la empresa, no sé de dónde, ninguna persona se hizo responsable, ni vino a ver qué necesitábamos. Y después que la prensa empezó a publicar y todo esto, que hicieron reportajes, vino gente de buena voluntad, nos trajeron cosas ricas, anoche nos trajeron leche calentita. Nosotros tuvimos acá dos personas con cáncer, por ahí había un nenito que salió de Neo, que ha pasado una muy mala noche. Nosotros hicimos un pozo y enviamos el dinero para que uno de los compañeros que habíamos hecho pudiera pagar el seguro del avión que lo llevó a un hospital, pero él no tenía para el seguro. Y la otra chica, más o menos parecido al caso, después nos robaron, intentaron robar, corrimos al ladrón, hicimos todos los trámites. Llevamos 5 días sin bañarnos, comemos poco, estamos durmiendo aquí en el piso. Así como yo hay muchos amigos que van a diferentes lugares, él por ejemplo se va a Comodoro Rivadavia, a muchos lugares, entonces no sabemos nada y nadie nos dice nada de qué va a pasar. Entonces si nadie nos da ninguna información, nosotros queríamos ver si el gobierno, los gobernadores se preocuparan por nosotros y nos llevaran de regreso a nuestros hogares. Estoy del sábado, vinimos a tomar a las 20, teníamos el colectivo por ahí para el chuelichueli y lo encontramos que está de paro. Bueno, y de ahí estamos acá porque no tenemos a dónde ir. Bueno, tengo una hermana pero no tenemos para el taxi. Dan el desayuno, el almuerzo, la merienda y cena. Nos dan, pero vio que dan con sal, que yo tengo que comer sin sal y estoy comiendo sal, todas esas cosas. En mi caso yo tengo mis hijos, tengo tres. El más chiquito tiene ocho años. Y yo por venir a acompañar a mi mamá, él quedó con su papá, mi marido quedó en él. Para venir a acompañarla a ella, porque como tenía a su hermana enferma, hay que acompañarla por discapacidad. Tiene que acompañarla si no la dejan venir solita. Nosotros estamos acá desde el día viernes a las 3 de la tarde. Vinimos a preguntar si iba a estar normal el tema de los micros. Nos dijeron que si no nos quedábamos hasta las 10 de la noche, que era el horario de salida, no nos iban a decir nada. Así que teníamos que quedarnos. Nos quedamos hasta las 10. Obvio, el paro empezó cada vez más fuerte. Y bueno, hasta hoy estamos esperando a ver qué solución. Subís arriba a preguntar, no te dan información. Preguntás acá abajo, tampoco. Nadie te responde nada. Nada, te dan alimentos, alimentos fríos. Pasamos frío. Dormimos tirados en el piso. Acá tenés un bebé de dos meses. Duerme en el piso. Este bebé estuvo neo. Y al mediodía sí va a haber una manifestación de mujeres donde vamos a estar reclamando. Solamente que nos ayuden, que pongan un servicio. Un servicio, algo. Un micro, no sé qué, algo. Algo que la gente pueda retornar a su hogar. Nada más, eso es todo.